¡Gracias! 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 Bueno, los migrantes intentan hacer vallas. Vean ustedes al fondo, intentan hacer vallas la corriente. Está bastante fuerte. Este río, bastante caudaloso que es el Suchiate. ¡Gracias! ¡Ay, niños! ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso lo puse así. ¡Gracias! ¡Ya se están reuniendo en un espacio! ¿Dónde esta? Está difícil la travesía para los migrantes La corriente está muy fuerte La corriente está muy fuerte Mujeres y niños están Mujeres y niños están siendo Arrastrados Tratan de hacer una Una fila, una muralla Trágalo Vean La corriente es fuerte La corriente es fuerte La corriente es fuerte Y aún Así lo intentan Del lado mexicano ya está a la fila Aguas, aguas, aguas El helicóptero El helicóptero lo que hace es Bajar y tirar aire A modo de dispersar a los migrantes Una situación muy difícil Mucho viento Siéntense, siéntense No, no, no ¡Sácanos, sácanos! ¡Sácanos, sácanos! ¡Sácanos, llévalos a la orilla! ¡Llevalos a la orilla! ¡Llevalos a la orilla! ¡Llevalos a la a la ola! Si caemos, levantad la cámara ¡Sácanos, sácanos! Es una situación difícil El viento está muy fuerte ¡Nos está moviendo! ¡Nos está moviendo ¡Nos está moviendo el viento! ¡Seguimos en vivo! ¡Seguimos en vivo para Prensa Libre y Guatavisión! El objetivo del helicóptero es tirar viento para abajo y hacer retroceder a los migrantes. ¡Reporto para ustedes, Rolando Miranda! ¡Seguimos en vivo! 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 ¡Seguimos en vivo Bueno, se aleja Se aleja el helicóptero